La compañía china de telecomunicaciones ZTE inauguró el martes su laboratorio de seguridad cibernética en Bruselas, Bélgica, con el objetivo de mejorar la seguridad de la industria de las tecnologías de la información. Con esta apertura, proporcionará una gama mucho más amplia de acceso a la verificación de seguridad externa de los productos, servicios y procesos de la compañía. Como plataforma para la transparencia y la cooperación, el laboratorio proporcionará cuatro funciones esenciales que incluyen la revisión del código fuente, la revisión de documentos, las pruebas de caja negra y las pruebas de penetración. El director de seguridad de ZTE, Sean Hong, dijo que la intención original de este laboratorio es proporcionar a los clientes globales, reguladores y otras partes interesadas una gran transparencia mediante la verificación y la comunicación. El laboratorio puede cubrir la mayor parte del trabajo de nuestro control de seguridad. El control de seguridad es un proceso completo. Podemos cubrir una revisión de los procedimientos desde el diseño hasta la entrega y luego la respuesta. Al mismo tiempo, junto con los clientes, los reguladores europeos y las organizaciones de terceros de los clientes, podemos mejorar la confianza. Al aumentar la transparencia, podemos hacer que se den cuenta de que nuestros productos son seguros. La apertura de laboratorio es parte de una iniciativa de transparencia de ZTE, por lo que la compañía lanzó otros dos laboratorios de seguridad cibernética en Ajin, China, y en Roma, Italia, en mayo pasado. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.